Yo que esperaba y veía mi cuerpo besar mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y el aire contigo dentro Jamás fui tan feliz moriría por sentir Tus piernes y las tranquilas Bateando la oportunidad de mi vientre maduro Soñar con esta noche y con los ojos húmedos Te vería tan las más en la ciudad Y apreciada Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y al chingre de tu voz muerta de miedo Pero cada cielo que te deje llega menos Mucho más que yo Yo te esperaba y pintaba sobre las paredes De tu cara Vendas en color Restadas sin parar Días al calendario Solo tuve el mod de azura El mono de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiárselo Pero siempre te seguiré Para darme un trabajo Yo te esperaba Fuertes los aplausos No puedo terminar Que el chingre de tu voz Hoy que me tengo Vivo cielo que me dejaste Llegar nejo Mucho más que yo Yo te esperaba De mis ojos miraba Mientras yo te amaba ¡Fuertes aplausos! Agradeceríamos a los presentes que por favor nos acompañan poniéndose de pie Para este hermoso baile Que interpretará a la hermosa quinceañera Ashley Rubí Urquide Y con ustedes El baile de la hermosa quinceañera Con su papá Manuel Urquide El baile de la hermosa quinceañera El baile de la hermosa quinceañera El baile de la hermosa quinceañera La hermosa quinceañera Pero os niñastronizátic El baile de la hermosa quinceañera El baile de la hermosa quinceañera El baile de la hermosa quinceañera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.